Hola mis amigos, yo soy Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. Como dice el título, vamos a hablar el día de hoy de técnicas eficaces que tú debes realizar para ser brillante y exitoso en la carrera de medicina. Saca una hoja y un lápiz, anota todas estas técnicas, ponla en práctica y me vas a dejar en los comentarios qué tal te han resultado. También pueden compartir nuestros videos con sus compañeros, colegas y amigos que de seguro puede servirle de ayuda. Vamos a comenzar con la técnica número uno. En cuanto a la técnica número uno, usted lo primero que debe de realizar inmediatamente, ingresa a la carrera de medicina, es identificar el método de aprendizaje que usted va a utilizar, que sea de manera eficaz para usted, que le resulte. ¿Qué significa esto? Cuando usted estudiaba en el liceo, quizás el método que usted utilizaba allá no le pueda dar resultado en la carrera de medicina. Usted tiene entonces que utilizar nuevos métodos y verificar cuál le puede ser más beneficioso. Deberás de aprender a estudiar de manera activa, ya que quizás en otras ocasiones has estudiado pero de manera pasiva. ¿Qué significa esto? En la carrera de medicina tú tienes que mantenerte constantemente leyendo. Si a ti no te gusta leer, estás en la carrera equivocada, porque en esta carrera tú tienes que leer muchos libros, muchos textos y eso es lo principal. Tienes que buscar un hábito de estudio para esa metodología de aprendizaje. Tú pudieras también hacerte una pregunta reflexionando. ¿Qué sería lo más importante que debo de aprenderme en esta asignatura? ¿Cómo debo de organizarme para aprenderme lo más importante y los puntos claves de esta materia? Esas serían algunas cuestionantes que usted debe de realizarse. También el aprendizaje pasivo leyendo nueva vez los temas que ya anteriormente usted había leído para ir fijando esos conocimientos y que no se lo olvide. Es decir, que luego de que usted se mantenga leyendo, un ejemplo, usted se leyó el día de hoy, transporte a través de la membrana. Y luego, dos semanas después, usted se lo vuelve a releer. Así usted va fijando el conocimiento. Y luego, cuando llegue ese día del examen, usted no va a tener que estar amaneciendo. También, si existen grabaciones, por ejemplo, si usted toma una clase de anatomía y el profesor explica de manera rápida algunos conceptos básicos importantes, usted lo que hace es que lo graba. Y en esas grabaciones, usted la puede escuchar en su casa o la puede escuchar en la misma universidad y hacer resúmenes con esas grabaciones. Y primero, la parte del texto, como le mencioné, y la parte de las grabaciones, usted va a ir comparando algunas ideas. Y luego usted hace su propio resumen del libro y de la grabación. Con respecto a la técnica número dos, tiene que desarrollar formas eficaces de estudiar. ¿Qué significa esto? Además de conocer tus propios métodos de estudios, también tendrás que estudiar de forma más inteligente y eficaz. Emplear las lecciones, los libros de textos y los apuntes de las diferentes maneras, hasta que tú encuentres cuál sea la más eficaz. Presta mucha atención en los diagramas, en los esquemas que tienen los libros de texto, porque te pueden explicar de una manera más resumida todo lo que hay en cinco páginas, seis páginas. Por ejemplo, para explicarte la cascada de coagulación, te la ponen en una página. Explicándote paso por paso qué ocurre en la cascada de coagulación, eso te lo puedes poner en cinco páginas. Entonces, en una sola página te explica todo lo que está ocurriendo en esa cascada de coagulación. Eso es un ejemplo que te estoy poniendo. Por ejemplo, también para aprenderte el sistema renina angiotensina elosterona, quizás en cinco páginas tú te lo leas teóricamente, pero eso se explica muy fácil en una imagen. Usted agarra y hace su esquema del sistema renina angiotensina elosterona. Por ejemplo, también el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico en la parte de bioquímica. Y en la parte de anatomía, usted puede realizar esquemas de maneras de resúmenes. Por ejemplo, para aprenderse los músculos del antebrazo, usted realiza un esquema donde divide los músculos del antebrazo entre regiones musculares. Una región anterior, región lateral, región posterior. Y cada una de las regiones, usted lo divide en planos musculares. Un plano muscular superficial, medio, profundo y así sucesivamente. Luego de eso, usted va a la innervación. Este plano está innervado por tal nervio, este plano está innervado por tal nervio y así sucesivamente. Después a la irrigación. Estos músculos del plano TAR se encuentran irrigados por tal arteria. Ya a la hora que llegue el examen, usted nada más tiene que leerse esos resúmenes y no tiene que estar trasnochándose como otros compañeros que se trasnochan. Trata de hacer un resumen antes de llegar a la clase y leerte el tema siempre antes de ir a la clase. No vaya sin el tema leído porque eso se ve de muy mal gusto usted llegar a la clase en blanco y el profesor explicando un tema y usted en el aire. Solamente fue a ocupar el espacio ese día y no participó. Pero si te falta un punto y usted nunca participó, tenga pendiente de que ese punto no se lo pueden dar si usted no participaba y hablaba mucho con los compañeros en el aula. Eso téngalo siempre pendiente. No estudie toda la noche. Trata de organizarte en el día completo y en la semana para que no te pongas a estudiar toda la noche. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones quizás no tenga tiempo para estudiar en el día. Pero trata de organizarte siempre. Por lo menos dos horas diario que tú le dediques a cada una de las asignaturas. Dependiendo de las asignaturas que tú estés más flojo. Es un ejemplo, tú sabes un poquito más de fisiología y te gusta menos la anatomía. Aquí tú le vas a dedicar un poquito más de tiempo a la anatomía dependiendo que vaya equilibrado siempre. Porque a la hora del examen, por estar dedicándote más tiempo a una materia, en la otra te puede ir muy mal. Eso trata de equilibrarlo. Trata de mantenerte organizado. Porque va a llegar el momento de que algunos profesores te van a pedir tareas para realizar. Esas tareas quizás sean acumulativas. El profesor del lunes te dejó una tarea de anatomía. También el lunes te dejaron una tarea de bioquímica. Otra tarea que te dejan el martes de fisiología. Y el miércoles te dejaron una tarea de histología y otra tarea de bioética. Por ejemplo, usted tiene que considerar todo eso y organizarse en la semana. Ver cuáles son los días que usted va a realizar esas tareas y no dejarla acumular para el fin de semana. Porque si usted deja para el fin de semana todo, cuando viene a ver, también le ponen un examen para el próximo lunes. Usted tiene que entregar la tarea y ahí mismo tiene que tomar un examen. Entonces, usted va a considerar que el examen es más importante que la tarea. Pero usted va a perder los puntos de la tarea. Y en el examen quizás usted no le vaya tan bien. Porque tenía que también entregar otra tarea de otros profesores. Los profesores no van a tener en cuenta eso, de que usted lleva más asignaturas. Por ejemplo, usted cogió 30 créditos. Y esos 30 créditos equivalen a aproximadamente 10 materias o 11 materias. Si tienen teoría y laboratorio, ya usted sabe que los laboratorios le van a exigir mucho. Y en medicina es un poco complicado esto. En la parte práctica y en la parte teoría. ¿Por qué? Porque si usted quema en algunas universidades, si usted reprueba el laboratorio, en la teoría ya usted va a estar fuera. La teoría depende de que usted pase el laboratorio. Y puede ocurrir también en otros casos de que usted reprobó la teoría, pero el laboratorio usted lo pasó. Es bueno en práctica, pero en teoría se embromó. Trate de dedicarle el tiempo equitativo a ambas asignaturas. Porque el laboratorio y la teoría quizás sean asignaturas diferentes y se la den profesores distintos. Y eso tiene que tomarlo en cuenta también. En medicina esto es sumamente complicado. En la técnica número 3, trata de probar las tutorías. Las tutorías son muy buenas siempre y cuando existan en la universidad donde tú estás estudiando. Si eres un estudiante, por ejemplo, que eres bueno en anatomía y tienes un compañero que es bueno en fisiología. Y el compañero no entiende mucho la anatomía y tú la entiendes bien, la domina muy bien. Ustedes se pueden reunir y hacen un trueque. Tú le explicas la anatomía a él y él te explica la fisiología. Eso yo lo utilizaba en la universidad con algunos compañeros. Cuando yo no entendía un tema, un ejemplo de farmacología. Y yo dominaba bien la anatomía patológica. Nos reuníamos y yo le explicaba anatomía patológica a ese compañero y ese compañero me explicaba farmacología. Hacíamos un trueque. Traten siempre de reunirse con los estudiantes de su misma carrera y que estén al mismo nivel. Esto le puede ayudar mucho en cuanto al estudio. En cuanto a las tutorías que mencioné, como te dije anteriormente, puede ayudar a las personas que imparten las tutorías. Como también te puede ayudar a sacar algunas dudas que tenía, que no fueron aclaradas en el aula o que no se tocó ese tema de manera profunda. Esto siempre tiene que tenerlo pendiente. La tutoría puede aprovecharla al máximo para que te vaya muy bien en tu examen. Porque la mayoría de estudiantes actualmente lo que están estudiando es para exámenes, no para aprender. Eso tiene que tomarlo muy en cuenta. A muchos estudiantes les pregunto, ¿cuál es tu objetivo en esta asignatura? Bueno, mi objetivo es pasar esta materia y llegar al próximo cuatrimestre para poder graduarme a los tantos años. Ahí entonces yo me doy cuenta de que ese estudiante no tenía un objetivo bien claro. De que era aprender, primero es aprender, siempre y cuando, sobre todo. Luego pasar a la asignatura. Inclusive hay algunos estudiantes que aprenden, pero no saben examinar y pueden reprobar la asignatura. Eso lo hablaremos un poquito más adelante con otros videos. Estudiantes que son excelentes en la clase, pero a la hora de examinarse no saben examinar. En la técnica número cuatro, asiste a todas las clases. No dejes de ir a tu clase. Eso es muy importante. Un ejemplo, tú no fuiste al laboratorio el lunes. Que te tocaba el laboratorio lunes y viernes. O me voy a quedar dormido el día de hoy, no voy a ir, no me siento muy bien. El laboratorio era a las siete de la mañana, usted decidió quedarse dormido. Y ese día dieron el esqueleto del miembro superior, por ejemplo. El profesor dijo que después de ese tema van a dar un mini examen. El viernes próximo. Ese viernes próximo, usted llegó a la clase, al mini examen que tenía, que ya habían informado en la clase y usted no se sabe ninguno de esos huesos. Usted fácilmente se puede quemar porque usted no va a saberse todo lo que se dio en ese día. Y eso es muy importante que usted asista siempre a todas las clases. Si se toma mucho en cuenta la asistencia y usted empieza a faltar a las clases, eso lo puede perjudicar en sus calificaciones finales. Tengan eso pendiente. En la técnica número cinco, trata de elaborar un horario para todas tus tareas académicas. Ese horario para tus tareas académicas, eso es sumamente importante. Por ejemplo, si tú estudias en la universidad, desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde, en algunas universidades tienen una tanda así, más o menos. En otras universidades, por la dificultad que tiene por los profesores, va a tener diferentes espacios libres. Como por ejemplo, espacios de dos horas, tres horas. Ese tiempo trata de aprovecharlo, organiza un horario. Si yo tengo un ejemplo, una clase a las siete de la mañana, de siete a diez de la mañana, y luego de ahí, mi próxima clase a las dos de la tarde, yo trato de organizar ese horario para hacer tareas de otras materias. O inclusive leerme el tema que toca para la siguiente asignatura. Eso traten de siempre tenerlo pendiente. No hacer su tarea de que a las tres de la mañana, dos de la mañana. No. Recuerden que ustedes tienen que dormir, descansar por lo menos de seis a siete horas para que su cerebro genere de manera adecuada. No va a ser muy beneficiosa para usted. Usted es lo que va a mantenerse con sueño en el aula. Inclusive tengo algunos estudiantes que solamente van a dormir a mi aula. Y eso se ve muy feo. Tengo que mandarlo siempre, doctor, párese, vaya al baño y le va a hacer la cara. Y tomo la otra medida de que lo paro y lo pongo frente a los otros estudiantes, frente a la pizarra, para dar la clase entera para que no se duerma. Eso se ve muy feo. Usted dormirse en un aula, trate siempre de descansar la cantidad de horas necesaria que se exige. Porque también si usted se pone a ir acumulando sueño y sueño y sueño, esas horas perdidas del sueño no se recuperan. Por más que usted duerma, siempre va a estar cansado. También, no todo es estudiar. Usted también tiene que recrearse. Tenemos acá que usted debe realizar un horario para sus actividades personales. Usted tiene que realizar algunas actividades personales, como ir al cine, acompañar a la novia a algún lugar, compartir en familia. No todo eso es estudio, señores. Usted debe organizar su horario personal, ya sea para los fines de semana, si usted tiene alguna actividad con los amigos. Puede salir con ellos, pero siempre trate de organizarlo de una manera adecuada. No venga a decir que usted, por ejemplo, planificó una salida para el cine un domingo, teniendo un examen el lunes a las 7 de la mañana. Como mencionamos, que usted tenía una clase a las 7 de la mañana. Entonces, se fue para el cine el domingo a las 8 de la noche y regresó a las 11 y media a las 12 de la noche. Luego de estar compartiendo con sus amigos, se dio unos tragos y regresó medio incendio. No es cierto que usted se va a poner a estudiar a las 12 de la noche. Trate siempre de organizar su horario. Si usted tiene, por ejemplo, un examen al día siguiente y usted tiene una salida justamente el día antes, trate de en el día estudiar lo más que se pueda. Y en la noche, ya si usted tiene su salida, usted puede salir, controlarse moderadamente y luego bajarse a estudiar. No amanecer como le dije anteriormente y debe de tratar de dormir de 6 a 7 horas. Ya la técnica número 7 para culminar y dejarlo hasta acá el video, que no quiero hacerlo muy extenso. En la técnica número 7, trata de identificar tus debilidades y tus fortalezas. Recuerda que si tú eres bueno en una asignatura, no te enfoques solamente en estudiar esa asignatura. Tiene más asignaturas. Por ejemplo, si tomaste 10 materias en ese cuatrimestre, recuerda que las otras 9 también son importantes. Y trata de equilibrar tu horario siempre y no dedicarte solamente a una asignatura. Debe de mantenerte activo leyendo constantemente. Si usted se mantiene constante siempre realizando algo, al final usted va a ver los resultados que van a ser positivos. Así que ya usted sabe. Trate de mantener entusiasmo y una buena actitud con todas las asignaturas que usted esté tomando. Siempre hay una que le sale más favorita que otras. Y hasta aquí señores, les dejo este video de algunas técnicas que ustedes deben de tener en cuenta para ser exitoso en la carrera de medicina. Si les gustó este video, por favor, déjenme sus comentarios, denle like y compártanlo con sus compañeros, colegas y amigos. También nos pueden seguir a través de las redes sociales. Tenemos tics de anatomía en Instagram, tics de anatomía en Facebook. Y suscríbanse a este canal y no olviden activar la campanita. El Dr. Reno se estuvo con ustedes. Nos vemos en una próxima. Bye.